¿Qué es la exposición de la fotografía franco-marroquí? La Malawi junta todos los orígenes del mundo, no solamente el francés por parte de su madre, el marroquí por parte de su padre, la crianza marroquí, sino el hecho de haber, por ejemplo, estudiado antropología en Estados Unidos, el haber vivido muchos años en Francia. Y todo eso nos dio una personalidad extraordinariamente curiosa, rica y sobre todo solidaria. Una persona que fue capaz de dar voz a los que no tenían voz. La serie que hemos presentado en esta exposición, Los Marroquíes, en Casa Árabe, nos presenta una serie de retratos del Marruecos tradicional, pero ajeno a toda intención orientalista. Ella seguía muy atentamente el discurso de Edward Said y, por tanto, quería devolverle la dignidad a las personas que retrataba. Para ella lo que hacía era recorrer el país con un estudio portátil, ambientarse en los lugares que visitaba y, a partir de ahí, retrataba a la gente, pero de una manera tradicional y, al tiempo, clásica, siguiendo un poco los modelos de los retratos renacentistas de Frank Eich, pero juntando esa intención moderna de Richard Avedon y de Robert Frank. Ese es el resultado de la exposición que tenemos en Casa Árabe. Hace pocas fechas, también, se ha publicado en Francia el libro Off to Waga, Diario de un duelo imposible, que ha publicado, escrito, su padre, Abdelaziz Belhassan Alaoui. Es un libro conmovedor, extraordinario. Narra los últimos momentos en donde el padre en París despide a su hija cuando se encaminaba hacia Ouagadoudou, en Burkina Faso, para realizar un trabajo al Servicio de Amnistía Internacional en defensa de los derechos de la mujer. Y es donde ella, lamentablemente, va a ser asesinada por este atentado, en este atentado terrorista, en donde murieron también muchas otras personas, en enero del 2016. Ella fue herida el 15 de enero y murió tres días después. El libro nos narra la experiencia que su padre tiene de esos últimos días y al tiempo nos va contando el día a día los sufrimientos que ellos tuvieron, primero para intentar repatriarla y luego para intentar mantener su memoria viva. Leila Alaoui era una rebelde. Fue una mujer que dio voz a los sin voz. Siendo extraordinariamente moderna en su manera de entender la fotografía, fue una mujer extraordinariamente comprometida. Ya fuera con los refugiados sirios, ya fuera con las mujeres en la India, ya fuera con los jarraguas, esos jóvenes marroquíes que se ponen en Ceuta, en Melilla, en Tánger, para intentar cruzar el estrecho y llegar a nuestro país. O ya fuera con las últimas series que estaba haciendo, en donde trataba de retratar las experiencias de los magreríes que vivían en Francia. Por tanto, como digo, ella trató de darle voz a los que no tenían voz a través de sus imágenes. Gracias por ver el video.